Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ayer se me ocurrió un ejercicio distinto que no era una... un volumen unano. Se me ocurrió resolver una ecuación de primer grado, ¿vale? Eso ya lo he quitado. Entonces he estado pensando qué otra cosa se puede hacer que tenga que ver con las matemáticas de tercero de eso. ¿Qué estáis dando ahora en matemáticas? Bueno, ecuación así. Es que la ecuación de segundo grado me parece un poco demasiado. ¿Vale? Podemos hacerla, pero me parece demasiado. Entonces se me va a ocurrir otra cosita mejor. A ver lo que se me ocurre. Algo más que hayáis dado. Bueno, os lo enseño en el vídeo. Yo supongo que todo el mundo sabe que esto existe, pero... Supongo que todo el mundo sabe que esto existe. Sí. Vale. Y supongo que lo usáis para hacer ejercicio, para repasar. Quiero pensar. Quiero pensar. A ver, sistema de ecuaciones no podemos hacer con la microbe. Funciones. Funciones sí podemos hacer. Fíjate tú. Se me acaba de ocurrir. Vamos a hacer la ecuación de una recta y que la microbe me dé el valor de la ecuación de la recta. ¿Vale? Un poco... No, no. Está bien, está bien. Me gusta, me gusta. Venga, voy a abrir el documento porque si no nos vais a enterar. Creo. Vamos a ver. Todo el mundo sabe cuál es la ecuación de la recta. ¿Sí o no? Todo el mundo lo sabe o no? La ecuación de la recta, ¿cuál es? Igual a mx más n. ¿Todo el mundo lo sabe o no? No lo saben. Ni idea, ¿no? Pues ya estoy yo para explicarlo. Es que poner m nada más es muy fácil. ¿Vale? Mira, voy a poner igual a mx. Igual a mx es muy fácil. ¿Vale? ¿Cómo se representa la recta igual a mx? Todo el mundo conocerá esta página. Digo yo. Que es... Ahora no me acuerdo yo cómo era. Página de matemáticas. A ver si me acuerdo. No. No. A ver, no me acuerdo yo de la página. ¿Cómo era? No, esa no. Esa es... Aquí hay que calcular. Ah, ahí está. Wolfram Alpha. ¿Vale? Wolfram Alpha. Pero yo no quiero la calculadora de integrales. Yo quiero nada más que Wolfram Alpha. ¿Vale? Esta página está muy chula. Porque tú pones aquí. Y igual a 3x. Tú fíjate, ¿eh? Tú fíjate. Pon. Y empieza. Pon la gráfica. En forma alternativa. En no sé qué. Dominio. Bla, bla, bla. Y otras cosas que a ustedes nos interesan. Pero mira, viene la gráfica. ¿Vale? Todas las fórmulas que vamos a hacer. Pasan por el 0, 0. Por ejemplo, menos 2x. Ah, es que el menos 2 no lo vamos a poder meter. ¿O sí podemos meter menos 2? ¿Podemos o no podemos? Sí, sí podemos. Sí podemos. Vamos a hacer para que se puedan meter números positivos y negativos. Ya está. Vamos a hacer una ecuación. O sea, un programa que tú le metas un número y te dé el valor para el número que tú le metas. Tú le metes que x vale 5. 5 x valía 5 por 3, 15. Vamos, lo más simple es pensar. Voy al cine. La entrada vale 5 euros. Vamos a 3 personas. ¿Cuánto pagamos? 5 por 3, 15. ¿Vale? Esto no tiene nada. Entonces, el botón A va a servir para meter el coeficiente de la x. ¿Qué es el coeficiente de la x? ¿Qué es el coeficiente de la x? ¿A quién me lo dice? Apaga los monitores, por favor. Que no os veo. ¿Qué es el coeficiente de la x? ¿Nadie lo sabe? ¿El qué? ¿Qué número? El número que hay delante de la x. ¿Vale? Otro número, pues sí. El número que hay delante de la x. Si esto es igual a mx, yo pongo igual a 5x, el coeficiente de x es 5. O la pendiente de la recta. ¿Vale? Atención, ¿eh? ¿Para qué sirve el ordenador? Yo represento aquí 5. Hostia, es que aquí no me vale esto. No lo puedo explicar. Me da igual. Bueno, pues voy a hacer que al pulsar el botón A, se incremente una variable que va a ser la m, que es la pendiente de la recta, en 1. ¿Vale? Si pulso el botón B, voy a introducir el número del que quiero calcular la x. ¿Vale? X va a valer 0. ¿Vale? Pues le voy a incrementar la x en 1. Y ahora, si pulso el botón del touch logo, me va a calcular el resultado de la recta, que sería igual a m por x. Ya está. Y ahora, ¿cómo era? Display.scroll, ¿no? Profes, ¿no te acuerdas de un día para otro? No, no me acuerdo, no me importa. ¿Qué es? Si no, no es un problema. Si no me acuerdo, lo miro y lo hago. ¿Qué es minúscula? Pues en minúscula, ya está. No tengo ningún problema. Entonces, por ejemplo, si M vale 1, 2, 3, 4, que eso sería, por ejemplo, lo que cuestan las entradas del cine. Y vamos, 5 personas, 1, 2, 3, 4, 5, tenemos que pagar 20 euros. ¿Vale? ¿Es fácil o no fácil? Esto ya lo hemos hecho. Ahora lo que estoy haciendo es aplicar un concepto matemático a la programación. Y los ordenadores te resuelven un montón de problemas. Te resuelven todos los problemas y tú se los pides. O casi todos. ¿Vale? Entonces ya yo no tengo que hacerle. Y puedo representar cualquier red. O que no, o que como estamos. Venga, primero es. ¿Dónde está Armando? A copiar. A ver si nos da tiempo a hacer los tres con la placa. No, creo que lo copiéis. Otra vez. Yo creo que os he dicho claro cómo va a hacer el examen. No os estáis enterando, ¿eh? Todavía no, pero vamos a ir rápido y luego os doy la placa y lo hacéis. Esto se llama función lineal. Ahora, cópialo. Ya estamos. Uy, ya no me hace caso. Ok.